saludos a todos nuevamente estamos aquí en el otro viario y vamos a repartir la pasta de huevo ya la preparé ponerle pasta de huevo a todo el mundo aquí esta proteína es importante para ahora cuando empieza la cría y ya falta poco hoy le eché un poco más de huevo y menos menos fútbol porque tengo menos pájaro aquí pero le aumenté un poquito la proteína y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!